¿Qué mensaje para Arandas que le tiene mucho cariño? Mira, yo sé todo el cariño que guardan, yo lo sé, pero cuando tú lo sientes, pues no sabes qué decir. ¿Cómo se siente en Arandas? Yo siempre me he sentido muy feliz, mis 13 años que viví aquí, me llenaron de gozo, me ayudaron a madurar como persona, como sacerdote. Y al regresar a venir a Arandas, pues, y ver todo esto, toda la alegría de la gente, porque les da mucho gusto verme, y a mí también. Y eso, se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a Dios. ¿Usted deja un grato recuerdo y la gente lo recuerda también así, no? Creo que sí, creo que sí, pero tengo que decir que no es una obra mía, es la obra divina, es la obra de Dios, que toca los corazones. Porque del corazón es de donde sale el amor, y el amor es Dios. Y entonces, al tocar Dios nuestro corazón, pues eso nos alegra y nos hace sentir esa cercanía de las personas. No es fácil, no es fácil acercarse a un obispo. La gente se piensa. ¿Se lo piensa? Aunque, aunque me conocen y saben cómo soy, se piensan. Yo sé que muchos quisieran venir y abrazar, pero se la piensan, porque es un obispo. Porque es un obispo. Pero yo sigo siendo el mismo. ¿Qué le dice a la gente, Darandas, en estos tiempos que han sido difíciles, no? Sobre todo en los últimos años. Pues, que Dios nos ayude y ojalá siga habiendo esa paz en nuestra ciudad, con nuestras gentes, porque eso es importante. Bueno, obispo, muchas gracias y un gusto verlo. Igual, para ustedes. Muchas gracias. Rafa, muchas gracias.